Durante los días visitó nuestra región el presidente del Instituto Peruano del Deporte Máximo Enrique Pérez Ceballos y visitó los estadios y coliseos de la región. En la ciudad de Puno se reunió con autoridades y dirigentes deportivos, además de responder a las preguntas del periodismo local. También asistió el congresista Flavio Cruz. Al final de la cita dieron a conocer sus conclusiones y opiniones sobre lo tratado. Veo que es un grupo humano cálido, a pesar del frío que existe, pero lo que nos trae a nosotros acá es verdaderamente conocer la verdadera realidad de la situación de los deportistas. El doctor acá me está dando los alcances de qué cosa es, cuál sería la mejor forma de cómo volver a trabajar, a poner en funcionamiento los CEAR. Bien, presidente. Y eso es lo que vamos a hacer. Usted ha visitado el Toro de Ló, su Ciberde Comparentes. ¿Cuáles son los compromisos que se lleve al IPD? Bueno, los compromisos nada más es de lo que ya se tiene. O sea, lo que queremos nosotros para que el gobierno regional y la alcaldía continúe con las reparaciones que necesita, no solamente el Torre Belón, sino el Odría y los otros estadios, el estadio de Hilave también. El pueblo es el que reclama y nosotros somos conscientes. Lo que queremos ahora es que a los anteriores que nosotros hemos hecho convenio, cierren el convenio para poder ingresar nosotros con un nuevo convenio y con las especificaciones que estarían faltando para concluirlo y entregárselo en uso. El centro de alto rendimiento es una petición de los atletas en Puno. Claro, claro, y ese también es un requerimiento nuestro, porque como yo le digo, nosotros hemos visitado Iquitos, hemos visitado Chiclayo y vemos que las condiciones son exactamente las mismas. Entonces que no es cuestión nada más de, como se estaba hablando, de colocar un ambiente y poner una cama y contratar a un médico, sino ver todas las situaciones que se necesitan para que un CEAR entre en funcionamiento y se pueda lograr los frutos que deseamos. ¿Uno tendrá pronto un CEAR, presidente? Porque uno ya tiene el CEAR. No funciona. Pero no funciona. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es apoyar la implementación y eso le he pedido yo acá al doctor y a la atleta que estuvo. Entrenadores, deportistas. Entrenadores, a todos ellos que nos informen, nos informen y nos apoyen con un avance de qué cosa es lo que se haría más rápido y cuál sería la forma más productiva de hacer esta situación. Presidente, le agradecemos por su visita. ¿Qué anuncio más dará la publicidad deportiva de Puno? Lo que nosotros vamos a hablar también es con el Ministerio para que a través de la UGEL incentive más la práctica deportiva de nuestros menores de edad. El problema de menores es de que salen a veces al extranjero, consiguen medallas, pero ellos no pueden ser reconocidos con ninguna subvención porque no son afiliados. Entonces no están afiliados en ninguna federación, incluso para viajar, ellos tienen que viajar con su propio dinero. Y el IPD no tiene cómo apoyarlos tampoco, porque no, a través de una federación. Hay dos niños que han estado en Panamá que solicitaron una subvención para viajar a un campeonato mundial de ajedrez. Y bueno, logramos de hacer con la FIDE una gestión y se consiguió algo de dinero. Fueron, ya han logrado dos medallas. ¿Campeones mundiales? Campeones mundiales. La recomendación, tienen que ser afiliados. Claro, deberían ser afiliados, pero la federación no tiene las herramientas de cómo afiliar para un menor de edad. Para mí es una visita muy exitosa, puesto que el presidente del IPD ha revisado, ha inspeccionado y incito todas las infraestructuras deportivas, en este caso del Consejo Regional Deporte Puno, porque en realidad teníamos una pista que ya está ya en su última etapa del uso y lo mismo también sucede con la piscina del IPD. Lo mismo también. Elefante Blanco, ¿no? Elefante Blanco. Entonces, el mismo presidente, nuestro presidente del IPD, ha sido especialista en lo que es la disciplina de natación y la verdad que está con todo el entusiasmo de apoyar a la región de Puno. Entonces, creemos que conjuntamente con nuestro congresista de la República, doctor Flavio Cruz y el presidente del IPD, y todo, en este caso el gobierno regional, la municipalidad, la familia deportiva, el periodismo deportivo, debemos ser más unidos con la finalidad de que también las autoridades... ¿Cuáles han sido las peticiones específicas? Específicos han sido el mantenimiento de la pista atlética, un mantenimiento o cambio. Mira, lo que se está viendo es un mantenimiento, pero me parece que lo correcto debe ser un cambio, porque si vamos a hacer un mantenimiento, eso también va a tener un corto ciclo de uso y eso va a perjudicar también a futuro. Entonces, lo que se está viendo es, eso vamos a replantear, que sea cambio de la pista atlética y lo mismo también, inmediato funcionamiento de la piscina, lo mismo también el CEAR, ya la inspecciona a todos los ambientes en qué condición está y la verdad que esto nos preocupa muchísimo a nosotros. No solo eso, hemos hecho ver todo el contorno, el complejo deportivo de la esquina Bolívar con Titicaca, que en realidad necesita una atención inmediata. Entonces, la presencia del presidente del IPD ha sido fundamental de que visite los escenarios deportivos del torneo. ¿Cuáles han sido los compromisos ahora del presidente nacional del IPD? Sí, efectivamente ha tomado decisión de que en realidad Puno va a tener un apoyo, es lo que dijo concretamente, el próximo año 2023, porque los presupuestos que ya ellos están trabajando, ¿no? De que haya un PIB completo acá para el mantenimiento general del Estadio Torres Belón, todos sus pasos deportivos. Ahora, ¿hay una petición por parte de los dirigentes que se audite la anterior gestión de Giancarlo Quispe? Mira, esa tarea queremos dejar nosotros a la instancia en este caso... ¿Está peticionado? ¿Está en proceso, diremos? Está en proceso, está en proceso, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de Giancarlo Quispe? Mira, hasta donde yo conozco él tenía una medida cautelar, ¿no? De no ingresar a la infraestructura del Estadio Torres Belón, pero sin embargo, a la par también, ¿no? Me procuraría en este caso del gobierno regional y lo mismo también, Ministro de Educación, está siguiendo un proceso por corrupción de funcionarios. Pero estas instancias yo pienso que ya tienen que terminar y acelerar este proceso, cuál haya sido el resultado, ¿no? Entonces pienso que ellos son las personas indicadas en respondernos al respecto. Bien, ¿qué mensaje en todo caso se ha llegado a la Corte de Departida de Puno? Sí, el único, queremos siempre agradecer al congresista Flavio Cruz, gracias a su petición, a su solicitud, el presidente del IPD y con todos los funcionarios que están acá en Puno, y esto hay que agradecer públicamente, públicamente y también el apoyo que hemos recibido por parte del gobierno regional, nos han prestado una camioneta para trasladar al presidente, ¿no? Entre el día de ayer 21 y hoy 22. Y lo mismo también la Municipalidad Provincial que nos ha apoyado a votar a los comerciantes. Entonces, esto implica que sí hay una buena intención de nuestras autoridades, de que sí, el deporte de la región de Puno debe ser atendido. Por lo menos al final de sus gestiones, traje el deporte, ¿no? Efectivamente, ¿no? Nosotros lo que queremos es unirnos, unirnos, toda la familia deportiva, lo que nos gusta, lo que nos interesa, el tema del deporte, para unirnos, y así también tocar las puertas a distintas instituciones públicas y privadas. Bueno, este pedido no es nuevo. Hace, voy a decir, ocho años más o menos atrás, se había solicitado el cambio del grado sintético a los diferentes presidentes del IPD que han pasado por acá. Pero lamentablemente nos han vencido, nos han paseado, nos han dicho que ya estaba en camino. Inclusive había un presupuesto de un millón seiscientos con el presidente anterior, Ian Carlos, que ya estaba con expediente listo para lanzarlo y se ha perdido. Esa plata lo han transferido a otra región. Se da cuenta. Se hemos perdido eso. Encima de que ese señor no ha administrado bien las instalaciones del Estado de Toros Velón, los ha alquilado, y ahora se lo ha dicho al presidente del IPD nacional. ¿Por qué alquilaba? Dice, porque el IPD nacional le pide plata. Por eso mandaba, dice, que la plata. Pero él ahora acaba de decir que nunca le llegaba a las arcas el IPD nacional. Entonces, ¿dónde está la plata? Se tenía que investigar al ex presidente, ¿no? Creo que es meditorio de que el presidente, oye, Málaga, tiene que averiguar qué ha pasado con esos fondos. O sea, tiene que decir, el público, el pueblo sabe, de que hemos votado recién nomás comerciantes acá, y esos aseguraban de que le habían dado plata a Jean Carlos. Y eso no está bien. O sea, en la administración de un estadio como este, emblemático de Puno, no puede suceder esto. Peor aún, que se ha olvidado de las instalaciones del grasa sintético. Ahora, el gobierno regional ha firmado un convenio con el IPD nacional. ¿Para qué? Para cambiar el grasa. Me parece que ya está en camino. Tenían que liquidar esto. Queremos saber más bien en qué está esto. Ahora, sobre la pista atlética, es una adenda que van a... Me parece bien. Todos los deportistas necesitamos que se mejore todo esto. El coar debe funcionar. Han visto, es un elefante blanco que no tiene nada. O sea, están las instalaciones. Pero por eso es que estamos como estamos. No tenemos deportistas que realmente representen. Si hay los deportistas, hay los atletas. Están haciendo de su parte, propio de ellos. No hay ayuda del gobierno, no hay ayuda de nadie. Entonces, solamente ellos. Ahora, en el fútbol, verá usted, nuestros estadios son totalmente desiertos. Ni siquiera el público viene a apoyarnos con cinco solos en la entrada. No viene. ¿Por qué no viene? Por lo mismo de que de repente no representa bien por nuestras canchas deportivas. Y el campo deportivo, el único en Puno es el estadio Torres Verón. Los demás, plataformas deportivas de cemento y fierro, que están cerradas con candado, los niños ni siquiera pueden entrar. ¿Se dan cuenta? Y los adultos terminan, ya saben qué, durante todo el día. Entonces, ¿qué estamos formando? No hay valores, principios, hábitos en todos los deportistas. Lo que tenemos que formar es eso. Campos deportivos de formación, fútbol, grande. ¿El Perú por qué ha sido eliminado? ¿Por qué no tenemos talentos? En Puno, ¿cuántos deportes de Puno están pensando ir a la selección peruana? No hay. Entonces, tenemos que trabajar desde esa base. El gobierno tiene que apostar, tiene que dar presupuesto a los IPDs o a los gobiernos para que se incentive el deporte, fútbol o todas las disciplinas a nivel nacional. Bueno, justamente, bueno, nosotros hace mucho tiempo ya habíamos hecho una inspección y habíamos rescatado el valor que tiene esta infraestructura, históricamente y arquitectónicamente también. Sin embargo, es una arquitectura combinada porque hay una parte patrimonial, pero también hay una parte contemporánea, moderna. Entonces, si bien es cierto, es una infraestructura que el ministerio sí quisiera salvaguardar, pero también va de la mano con ciertas restricciones, que es lo que hoy día también hemos estado viendo, porque la infraestructura amerita, digamos, ciertos mantenimientos, cambios, algunas adecuaciones. En la declaratoria, ¿cuánto de porcentaje, digamos, de aprobación tendría al momento? En realidad, la parte patrimonial es el muro, que encierra, digamos, todo el muro exterior, en el cual se han visto afectaciones ya, como manifiesta el presidente, el hecho de que se desarrolle la festividad ha incurrido en afectar los muros y que se puedan desprender algunas claves de los arcos, por ejemplo. Entonces, ahí sí sería, una vez declarado, por ejemplo, podríamos enmarcar esta afectación dentro de las leyes de protección. ¿En qué tiempo podría ser declarado, en todo caso, patrimonio, este monumental tordelo? Tengo que ingresar previamente con toda la información que vamos a... ¿En medio de tiempo, arquitecta? No podría asegurar. Como le digo, mire, hemos dirigido documentos tanto al IPD, al gobierno regional y al municipio para búsqueda de una información. Hay que levantar este, si es que no se tienen los planos actualizados, hay que hacer un proceso de levantamiento arquitectónico que acompañe este expediente, acompañar con una búsqueda histórica, un estado actual y, bueno, alcanzar la propuesta a Lima, a DPHI, para que salga una resolución. Bueno, si es que iniciamos la gestión, esperemos que antes del fin de año podamos tener la resolución de declaratoria. Y sería una bonita forma de preservar este recito deportivo, ¿no? Sí, no solamente de preservar, sino de reforzar la identidad que tenemos como puneños. No es una infraestructura que está ya muchos años, queda en la memoria histórica de muchas generaciones, es parte de nuestro patrimonio. Una infraestructura que tiene más de 50 años ya tiene características que puedan ameritar su declaratoria y reconocimiento. Ojalá que esta visita no sea improductiva y los compromisos se cumplan en beneficio del deporte punético.